Música Hoy no sé por qué Te empecé a extrañar Y por donde miro Encuentro recuerdos de ti Y casi lloré Sintiéndote solo Perdido en caminos Que un día te alejaron De mí Y me pregunto ¿Dónde estás? ¿Qué piensas? ¿Qué fue de ti? ¿Y si alguien más te pudo dar? Lo mismo que yo te dije Hoy no sé por qué Vuelvo a recordar Los días felices El tiempo detiene su andar Y me pregunto ¿Dónde estás? Quisiera volverte a ver Tener otra oportunidad De amarnos igual que ayer Y me pregunto Y me pregunto ¿Dónde estás? Si acaso Si acaso pensaste en mí Si has conseguido Si has conseguido olvidar Fuimos Fuimos como el fuego Fuimos como el fuego salvaje Y me pregunto Y me pregunto Fuimos como el fuego Fuimos como el fuego Fuimos como el fuego Fuimos como el fuego Fuimos como el fuego